Me da mucha pena que me vea la gente así, porque yo prometí ya no volver a pasar por esto, pero realmente me siento mal, realmente, ¿por qué es? Hijo a Lacey Suárez todo este chisme, incluso haciéndome pelear con una verdadera mujer que de verdad me demostró su amistad, que fue la señorita Lacey Suárez. Así es. Así es. Es todo, ¿me entiendes? Yo no sé ni cómo sentirme ahorita. Y hasta vergüenza tengo que me miren llorar en sus casas, de verdad. Ya no quiero seguir hablando, Rodrigo, de verdad, gracias. Y los espero a todos en Barranca, este viernes, en la inauguración de Rústica. Gracias. Gracias. Yo creo que soy un ser humano, ¿me entiendes? También tengo sentimientos. Sé que no es lo mejor demostrarlos, porque dicen que los artistas, así tengan problemas, salen a poner su mejor cara y echan para adelante. Pero nunca, yo sí, es cierto, vi las fotos, no les presté mucha atención, les pregunté a ambas personas, obviamente negando, de las dos partes, y yo creyendo. Como en realidad no me ocupo mucho, porque me ocupo de otras cosas, creo yo, más importantes. No hice ni seguimiento ni nada, lo dejé ahí. Pero nunca había podido ver tanta conchudez y frescura que tenga una mujer de ese modo. ¿Te decepcionaste? Que es más, decepcionada es poco, ¿me entiendes? Decepcionada es poco, porque en realidad ella era la que me decía, te lo juro, te lo juro por mi hija, ¿me entiendes? Yo te juro por mi hija, que ella, el último día que yo estuve con él, que terminé con él, subió a mi casa y me dijo que no me sienta mal, que piense las cosas, que cómo yo podía estar así si yo era mucho para él. Totalmente, totalmente. ¿Y si ella está hablando con ella todo ese tiempo como si no hubiera pasado? No, porque como tú bien comprenderás, cuando uno sabe que ha hecho algo mal, no te da la cara, ¿me entiendes? Y desde ahí ella no me dio la cara. Ahora, los rumores los escuchaba en mi propio edificio, ¿me entiendes? Y lo único que yo hice fue pedir que tenga cuidado de que mi hija no lo vea, porque para mí él no era cualquier huevo, ¿me entiendes? Porque si hubiese sido realmente para mí cualquier otro, no me importa. ¿Tú hubieras pensado en un hijo con él? O sea, no me importa ni siquiera mi ex, ¿me entiendes? Así el punto de comparación. ¿Tú ya habías pensado en algo más serio? Completamente, eso lo sabe él, lo sabía ella. ¿Y era la que te aconsejaba supuestamente para poder arreglar las cosas y todo eso? No, me decía que lo deje, que no valía la pena para mí. Me imagino que ella te consoló en esa etapa de la costura con él. Cuando yo termino con él, ella prácticamente también desaparece. Y por ahí ya no hablábamos tanto. Cuando hablábamos le pregunté por lo que tenía que preguntarle. ¿Usted lo tenía planeado quizás todo eso? No sé, alucinada. Ahora ya no sé qué pensar, te lo juro que no sé ni qué pensar. Porque es también eso, es también que ella fue la que le llevó el chisme a Lacey. Obviamente yo le creí más a ella porque yo a Lacey la conozco por el trabajo. En cambio a ella la conozco amistad de seis años. O sea, antes de nosotras ser conocidas de algo, ¿me entiendes? ¿Y qué tan cercana era tu ex? O sea, ¿tú tenías esa confianza de ellos dos? No, nunca, nunca. Nunca. O sea, yo sabía que se conocían porque la prima de él es la mamá de... O sea, tiene una... lo conoce, ¿me entiendes? Una vaina ahí. Pero nada más. O sea, yo no sabía que se hablaban, yo no sabía que eran amigos. Yo no sabía eso. ¿No salían juntos? ¿Nunca viste nada extraño? Nunca salimos juntos. ¿Cuándo tú te enteraste que él entró tú del departamento? ¿Tú le enteraste más que ella? ¿Le preguntaste qué pasó? No. No, no le reclamé nada. Porque a veces la gente habla de más. Que a mí misma me ha pasado. Entonces, no lo hice. Lo único que sí le mandé un mensaje a él. Y nada, diciéndole que tenga cuidado que no lo vea mi hija, ¿no? ¿Ella hasta este poco tenía pensado regresar contigo? ¿Hasta cuándo el día escrito? ¿Tú seguías con él? ¿Tú seguías con él? ¿Tú seguías con él? ¿Hasta ayer te escribió? ¿Qué te decía en esos mensajes? Un feliz día nada más. ¿Y tú lo tomaste quizás como una esperanza? No sé. No voy a decir nada con respecto a él. Porque uno no es público. Y porque ya no tengo nada que decir. Me duele mucho, sí, con el tema de ella. Porque en serio me decía... Ya no me ha... Me contaba por decirte cosas de él. Y después me decía... No te sientas mal, por favor. Baja, que estoy con unos amigos. Baja acá. Tómate un traguito. Relájate. O sea, el día prácticamente quería que tú te olvides de él. Quizás para poder estar ahí por otro lado. Ya no sé qué pensar. Ya la gente creo que está sacando sus propias conclusiones. Y la verdad que discúlpeme si me parto. Discúlpeme. Y sé que tengo que ser más fuerte porque tengo una hija. Y sé que tengo que estar bien. Pero en verdad a él lo amo. ¿Me entiendes? Entonces, no es solamente sentirse mal porque la amiga que tú pensaste era tu amiga. Sino porque en verdad a veces siempre tienes esperanza ahí. Y cuando amas a alguien de repente estás equivocada, ¿no? Pero corazón no responde. No le hace caso al cerebro. ¿Me entiendes? ¿Sientes que él también te sentía de alguna u otra manera porque sabía la amistad que tenías como Ferola? No sé. No sé si sabía. No sé qué le dijo ella. Nunca nos vio juntas. ¿Me entiendes? ¿Crees que ella lo manipuló a él? Quizás también para lavarle la cabeza. Así como lo hacía con que tú. ¿Qué te digo? Todo parece... Todo se ve. Y no sé más porque yo no he hablado con ella. No sé si me va a hablar. No sé si me va a decir. Vive mi edificio. ¿Ves lo difícil que es? Que tú tengas una pareja que de pronto... La amiga. Y vive en tu edificio. ¿A ti te duele más preocupación por ti? ¿Verdad? Mi hijo se encariñó mucho con él. Y al ver esto, ¿tú crees que también te decepciona a ti como mamá? Verla presentando. ¿Te duele mucho a ella que no se le indulte con tu her... ...de el que trate así? No sé. No sé. ¿Quiere hacer algún mensaje a ella después de todo lo que te ha hecho? Que de verdad le creí a mi amiga. ¿Cómo lo calificas a Grecia? De verdad le creí a mi amiga y qué pena que le ganó a la puta. Nada más, de verdad. ¿Y tú empiezas a encararle, a esperarla a ella? ¿Esperar que ella te diga algo? El mundo da vueltas. El mundo da vueltas. Así que nada, yo creo mucho en el karma y en las vibras. Así que yo me quedo bien. ¿Qué le dirías a Lacey? Que tú te peleaste con ella, quizás por la vez de las isoñas que ella también decías que ella se metió. Lacey es una gran mujer. Siempre... Yo la quiero un montón. Qué lástima que por terceros. Y yo creyendo en la otra persona. No. Qué lástima, de verdad. ¿Te arrepientes de haberte peleado con Lacey ahora? Claro que sí. Claro que sí. ¿Tú crees que Fiora de su amor es una mala persona? No me interesa ya cómo es. Ni si está viva o es su amor. Yo la considero a mi amiga, de verdad. Y de verdad, qué lástima que le mando a la puta. ¿Te sacaste la venda de los otros? Sí, ya está ya. ¿Tú crees que siempre lo fue? ¿Cómo te lo crees que a mí me mando? ¿Te vas a decir algo ahora que te lo cruzas? Espero no cruzármela, nomás. ¿Pero dirías algo? ¿Tú crees que vale la pena? ¿Te lo regalas entonces con todo y moño? Hola. A ver, ¿qué me hizo entonces, no? ¿Vas a hablar con él también? ¿Vas a pedir algún tipo de explicación? No voy a hablar con ninguno. Hola. Este mensaje que te ha enviado para ti fue que todo hipocresía, entonces. Yo creo que ya está más que demostrado todos los adjetivos que le va a poner a aquella mujer. Y nada, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir con el apoyo de Rústica, es un apoyo mutuo en realidad, este viernes en Barranca, la inauguración de Rústica. Y nada, los espero. ¿Ella se pinta de cuerpo entero? En el Mega Plaza, así es. ¿Ella se pinta de cuerpo entero sola? Mira, ya no sé nada. Y de ahora menos me va a importar. ¿Cuántos te gustó a Serena? Yo no le voy a poner los adjetivos, yo creo que la misma gente viéndolo en sus casas se las va a poner, ¿no? ¿Tú creerías a tus amistades también que tengan cuidado? No, yo creo que me advirtieron muchas personas y yo no supe escuchar. Eso creo que pasó. ¿Debiste escuchar en el mundo? Creo que sí. La próxima vez te hago caso, mamá. Gracias. Hola amigos de Net TV, los saluda Grace Becerra y los invito este viernes 15 a Rústica de Barranca.